Hoy os traigo algo inédito, la Barbie prohibida por el presidente de los Estados Unidos de América. De hecho, hoy me acompañan dos guardaespaldas del presidente, por lo que pueda decir. ¿Queréis saber por qué se prohibió? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Bienvenidos a Curiosidades con Mike! ¡Vamos allá! Muy listos. Los guardaespaldas son clones de Mike. Sí, hay clones de Mike infiltrados en la Casa Blanca. Así como os lo cuento. Pero ahora vamos a ver esta muñeca prohibida por el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Vamos a verla en detalle. Vamos a abrir la caja. Esto es historia. La primera y última muñeca prohibida por el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Y os preguntaréis, ¿de cuándo es esta muñeca? Esta muñeca fue fabricada en el año 1991 para la campaña del año 1992 a la presidencia de Estados Unidos. Y aquí tenemos en la parte posterior de la caja a Barbie celebrando el éxito de su campaña para la presidencia. Vemos por aquí los globos, su vestido que vamos a ver a continuación. Y las escaleras que la van a alzar a lo más alto. Pero no nos demoremos más y vamos a sacarla porque tengo muchísimas ganas de ver qué hay dentro, los detalles y saber por qué fue prohibida en el año 1991 por el mismísimo presidente de los Estados Unidos de América. Esto es lo más. La Barbie, diríamos así, más famosa del mundo. ¿Qué presidente se había fijado tantísimo en una muñeca Barbie? Nadie. Hasta ahora. Hasta 1991. Aquí tenemos el set que vamos a ver en detalle y dentro hay algo más. Dentro hay algo más. Tenemos unos cartones, no son adhesivos, son cartones. Y también hay otro papelito. Un año de garantía limitada. Ah, y una cosa muy importante. Deciros que es una edición limitada del año 1991 y que solamente se vendía en Toys R Us. Ahora sí, vamos a ver en detalle todo lo que hay en este set. Lo primero, como siempre, liberar la muñeca y los accesorios. Vale, todos los alambres desenredados. O sea, pensad que desde 1991, redondeando, esta muñeca tiene ya 30 años, 30 años tiene esta muñeca. Y se ve como si se hubiese fabricado ahora mismo. En esta bolsa tenemos un cepillo, un cepillo rojo, con aquí unas formas, unas siluetas. Y también dos zapatos rojos con tacón. A este otro lado del set tenemos un maletín. Esto del maletín me tiene a mí un poquito desconcertado. ¿El maletín para qué es? ¿Qué es lo que hay dentro del maletín? Vamos a ver qué hay dentro del maletín, qué habrá, documentos, dinero, qué es lo que habrá, qué es lo que habrá, contratos, qué es lo que habrá. ¡Oh! ¡Está vacío! Claramente está abierta a nuevas propuestas. Dejemos el maletín a un lado y veamos ahora este traje. Sí, estoy dejando para el final a la muñeca Barbie. Vamos a sacar este traje. Ya está liberado el traje rojo y vamos a ir viéndolo en detalle. Consta de una chaquetilla roja a terciopelada con una decoración dorada. ¿Veis estas líneas? Tanto en los puños como en los bordes de la chaquetilla. Debajo tiene... ¡Ay! Mira, mira, mira. Es como una especie de camiseta. Una blusa sin mangas. Muy fina. Además de un pañuelo para el cuello con bandas doradas, blancas y transparentes. La falda también es roja a terciopelada y tiene un cinturón dorado. Una decoración que imita un cinturón y que es dorado. Vamos a abrirlo. Tiene un corchete atrás. Otro corchete aquí arriba. Y así podemos sacar el vestido de este maniquí de plástico para mantener la forma del vestido. Ahí está. ¡Ay! Y ahora ya podemos ver el vestido liberado y comprobamos que el pañuelo que va al cuello está cosido por un punto, un hilito ahí, ping, a la blusa. Lo dejamos a un lado junto con la chaquetilla y por aquí tenemos otro accesorio que se incluye en este set de Barbie para presidenta. Ahí está. Y que es una chapita Barbie for President que podemos colocar en el bolsillo de nuestra chaqueta. Así. Y así apoyaremos la candidatura de Barbie para presidenta. ¿Quién cree de vosotros que Barbie debería ser presidenta? Y ahora sí, llegamos al momento de ver en detalle a la Barbie prohibida en el año 1991 por el mismísimo presidente de los Estados Unidos de América. ¿Quién estaba en el año 1991? ¿Lo sabéis? Escribidlo en los comentarios a ver si lo sabéis. Y si os dais cuenta, el diseño de este set de Barbie for President es fiel a los colores de la bandera de Estados Unidos. Es una Barbie muy patriota. Un galambre menos. Así. Y ahora con la mesa despejada y ordenada vamos a verla en detalle. Empezamos por la cabeza y vemos que tiene los ojos azules, maquillados de azul, los labios rojos, unos pendientes de perlita y un pelo largo ondulado en un tono rubio casi casi acercándose al platino. La parte superior del vestido es plateada con ribetes rojos, así como unos tirantes rojos y un cinturón rojo. En la mano podemos observar que tiene otro anillo a juego con los pendientes. ¿Veis? También es una perla blanca. Como aquí, los pendientes. A juego. En la otra mano no tiene nada. Seguimos bajando y llegamos a la parte inferior del vestido. La falda. Tiene una primera capa de tulle transparente azulado con estrellitas plateadas y un ribete también plateado. Debajo hay otra capa de tulle azul y ya por último tenemos una capa de tela bastante rígida con bastante cuerpo. Fijaos que además tiene un poquito de brillo. Y ya por último no hay nada más. Hasta ahí hemos llegado. Y así llegamos hasta los piecitos que vienen sin zapatos puestos porque los zapatos vienen como accesorios adicionales. Vamos a colocárselos así. Haciendo fuerza entran a presión. La muñeca no es rígida como las de ahora o como muchas de las de ahora, sino que es de goma. Fijaos la pierna como se puede doblar. De manera que cuando hemos metido los zapatos, al ser de goma, hacen presión y ajustan súper, súper bien. Y aquí tenemos ya los zapatos puestos. Seguro que algunos de vosotros os habéis dado cuenta de que en el pelo lleva algún tipo de adorno marrón. Sin embargo, no es un adorno. Es una goma que sujetaba el pelo para hacerle así la coleta. Es una goma normal, una banda elástica, pero que con los 30 años que tiene encima se ha quedado marrón y descompuesta. Miradla en detalle cómo está la goma. Está ya podrida. Y así es como se vería de pie. Con su vestido azul, plateado, con ribetes rojos. Me encanta este diseño de bandera. Dale like al vídeo si quieres que Barbie sea presidenta. Barbie presidenta. Barbie presidenta. Veamos también estos cartones que sirven para decorar el set que nosotros creemos. Tenemos por un lado, vamos a sacarlo de aquí, a ver, así. Y aquí tenemos la típica decoración de tela, pero en cartón, para decorar los actos de campaña de Barbie para presidenta. Tenemos también unos globos. Y fijaos qué curioso que estos accesorios son de cartón y no son ni adhesivos. Tenemos también un teléfono que es de cartón, que no es de plástico. Y un cartel publicitario de Barbie for President. Pero no perdáis de vista este teléfono móvil porque es del año 1991 y es tamaño industrial, gigante. Atentos al tamaño del teléfono y la cabeza de Barbie, como los de ahora, que sí. Por la parte posterior del teléfono es color cartón, al igual que el resto de accesorios de cartón. Y seguro que también queréis conocer a nuestra Barbie presidenta con el traje rojo. Vamos a probárselo. Un dato curioso, porque también generó polémica en su día, es que no lleva ropa interior. Llegó un momento en el que una Barbie no llevase ropa interior, se convirtió en un escándalo. Pero aquí no llevaba nada. No es que no llevase ropa interior, es que no estaba diseñada, no estaba dibujada o no tenía el relieve típico de la ropa interior de una Barbie. Y eso no es bueno ni malo. Simplemente es una curiosidad bastante interesante sobre la evolución de la Barbie y el diseño de esta. Ya está vestida, abrochamos los corchetes. Si queremos dejar el traje rojo, pues para colección, sin usarlo, dejaríamos también el pañuelo prendido a la blusa. Pero en este caso, lo corto, lo separo, deshago el nudo del pañuelo y ahora se lo ato al cuello a Barbie. Así. Fijaos qué bien va quedando. Vamos a ponerle ahora la chaquetilla. Y así quedaría nuestra Barbie for President vestida con el traje rojo. Gracias a todos. A todos los votantes. Gracias a todos por votarme. Muchas gracias. Voy a ser la mejor presidenta del mundo. Pero aún nos queda un misterio. ¿Por qué esta Barbie, aparentemente inofensiva, una Barbie que se ve normal, bonita, fue prohibida en el año 1991 por el mismísimo presidente de los Estados Unidos de América? El misterio está en la caja, no en la Barbie. Fijaos en la caja, porque aquí hay un detalle que seguramente se os ha pasado por alto. En la parte superior de la caja leemos Barbie for President y también leemos Toys R Us porque era una edición limitada y exclusiva para Toys R Us. Pero, 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 atentos a este detalle porque es el sello presidencial de los Estados Unidos de América y ese sello solamente puede ser usado por el presidente. Sin embargo, Mattel lo incorporó a esta caja de Barbie for President. Así que, el entonces presidente de los Estados Unidos prácticamente levantó el teléfono y dijo Mattel, quitad ese sello ya de la caja de Barbie for President. Entonces, Mattel lo quitó corriendo y sustituyó esos sellos por estas estrellas. Así, tal cual. Mantuvo el diseño exacto, exactamente igual. Fijaos como toda la caja y todo el contenido es exactamente igual al que acabamos de ver. Este es el primero que se lanzó con el sello presidencial de los Estados Unidos y esta es la edición corregida, también exclusiva para Toys R Us y edición limitada, pero esta vez con las estrellas. El resto es completamente idéntico al set que os acabo de mostrar, completamente idéntico, igualito. De hecho, está también fabricado en el año 1991. Vais a poder comprobar la diferencia. Mattel, año 1991, año 1991, el mismo año, pero la versión corregida tiene una estrella y la versión original con el sello presidencial de los Estados Unidos. O sea, es que esto es brutal. Y el resto de la parte posterior de la caja también es idéntica, completamente idéntica, solamente cambiaron, solo sustituyeron el sello presidencial por la estrella. Solo eso. Desde entonces, esta serie continúa. Se hizo para 1992, en 1996 se saltó, en el año 2000 volvieron, en el año 2004 también y así hasta hoy en día. De hecho, este año también hay. Dadle like al vídeo para que haya más vídeos como este de juguetes prohibidos, juguetes polémicos y suscribiros al canal y dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo de curiosidades con Mike. No esperéis a que os lo cuenten, tenéis que ser los primeros en verlo. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.